si nosotros antes de la pandemia estábamos atendiendo en la memoria del año 2019 aparece una cifra media de 189 acogido de media diaria empezamos el año casi con 200 cuando llegó el confinamiento estábamos subiendo ya de 250 a 350 en el mes de octubre cerró el comedor del pomarejo por motivos sanitarios y entonces nos ha venido un mayor incremento de usuarios de otros comedores aquí y en este momento estamos en una horquilla entre 350 y 450 usuarios pero es tan fuerte la demanda que hay un poco de tensión y de no saber si vamos a llegar a todo y como esto es más bien preventivo porque nos tememos de que esta situación puede irse agravando en el tiempo con motivo de la crisis económica esa llamada es para tocar la sensibilidad del sevillano que responde muy bien y la verdad es que en estos momentos la respuesta que estamos teniendo a esta llamada es muy satisfactoria